Masarap, sarama tita Prende la... ¿qué hay? ¿Cómo se llama? Sí, sí Masarap, sarama tita Tita agua Tita agua Intetalo ¿Eh? ¿Cosa? Intetalo Ah, intetalo ¿Had eso? ¿Qué cosa es? Napoli Napoli, Napoli, Chile ¿Eh? ¿El otro? Chievo, Verona Verona ¿Qué? ¿Másarap, sarama tita? Salamat a tita Salamat tita Ok Masarap, daro